Muy buenas, espero que estén muy bien, hoy les traigo Coliseos 3 contra 3, primera pelea, estamos contra un Okra, un Chopuka y un Fekka, un equipo que tiene muy buen daño, incurables y defensa. Este Okra, como no, de daño crítico, no se por qué, pero el 90% de los Okra que yo me encuentro en Coliseos son de daño crítico. A esto hemos llegado, la gente no tiene imaginación para hacerse un set diferente, siempre lo mismo, un escudo, de golpe crítico, daño a distancia, hachan, no hay y se acabó. Algunos usan diferentes partes, pero siempre daño crítico, se acabó. Muy triste. Por suerte, es fácil matarlos, te pones un poco de resis críticas y ya está, se acabó. Lo bueno, que este señor tiene un poco de diferencia a los demás, lleva Tofu nebuloso, cosa que si no tenés resis críticas, turno impar, te rompe el orto en un segundo, así que mucho cuidado. Aunque este señor tenga Tofu nebuloso, tenga mucho daño, para mí, el más complicado en esta pelea es el Fekka. Con previsión, barricada, bastión, etc. Lo más jodido del Fekka es que venga, me plaque al Steamer con un Grave, dos turnos, no puedo hacer nada y tranquilamente me jode la pelea. Un Steamer placado cuerpo a cuerpo no hace absolutamente nada. Mi equipo, tenemos al señor Lorkat, Chupuka nivel 200, que este señor lo conozco hace varios años ya. Creo que más o menos más de 3, o sea, de una cosa de locos. Le mando un saludo al señor, que lleva Arco Miovisor, así que a distancia puede hacer un poquito de daño, que viene perfecto. Luego, un Zurka, que a este Zurka no lo llevo a otra persona, lo llevo yo. Llevo al Steamer y al Zurka a la vez. Como eran tipo 10, 11 de la mañana, no había casi nadie conectado. Dije, bueno, ya fue, conecto Zurka y vamos a ver qué sale. Y bueno, hoy traigo dos combates, yo usando dos cuentitas, que podrán ver cómo manqueo con dos cuentas. Normalmente lo hago con una, esta vez será con dos. Acá me había dado contragolpe en el anterior turno. Me doy suerte porque estaba bastante tocado. Voy full, todo nada, a locra, un espíritu, tiene bastión. Ya está muy tocado el señor. El feca no sé qué carajo hace acá. En vez de dar un poquito de escudo, saltar y esas cosas, directamente mete un Chaffer y pasa turno. El señor Lord, un push a locra. Espaz del Shopuka, de paso me cura bastante bien. Acá el Shopuka viene, le quita todos los PMs al Zurka. Una intimidación, me intenta alejar un poco el okra como para salvarlo, pero no, una marea. PMs tácticos, emboscada, avistamiento al okra y para tu casa señor okra. Ese nebuloso mucho no pudo hacer. Acá tiro el fato, me doy full PMs con el Zurka y me alejo. Tengo daños por dos, así que hay que correr porque si no me lo matan y no quiero que muera. El feca libera, puñalada, se guerra al Zurka, está muy tocado. Pero por suerte este Shopuka está en estado pesado. Tiene PA, pero mucho no puede hacer. Acá el señor Lord, un soplido, un arcazo y se aleja. El Shopuka lo único que puede hacer es meter un soplido, un boomerang, un golpecito al steamer y poco más. Lo bueno es que le metí el olfato, así que le quite PA. Acá una guardiana emboscada a los dos para que se diviertan un poco. El Zurka, aunque tenga daños por dos en el anterior, sobrevive. Así que hago lo siguiente. Peleación a los dos, me doy PMs y corro. O sea, como una puta rata alejándome con el Zurka para que no lo maten. O sea, recaudan el flaco. Pero ahí está. Acá el Feka lo que hace es placar totalmente al Lord, grave y un glifo de ceguera. Básicamente lo deja tonto dos turnos si es que no matamos a ese Feka. Pero por suerte el Shopuka está tan tocado que ahora tranquilamente lo podemos matar. El señor se da vitalidad, pero con emboscada, avistamiento y demás lo dejamos muy tocado como para que el señor Zurka remate. Acá emboscadas, avistamientos y demás. Lo bueno es que este combate fue bastante rápido. Fuimos a por todas porque si nos quedamos a distancia, el Okra nos podía comer vivos. O sea, fácil. Acá el Zurka remata al Feka. Le pego una felización también al Feka. Es gracioso porque con el Feka uso más felización que garra juguetonas y esas mierdas. O sea, vean las manquiades que tengo. Lo uso más Tepuch que otra cosa. O sea, lo regalo. Es como el conejillo de indias. Lo coloco perfecto para que la gente se regale. Le peguen con todo. Me tiro suerte. Aprovecho una inmunidad. Por así decirlo. Tengo un turno. Y con las razas. O sea, el Steamer y el Shopuka vamos rematando rápidamente a uno. Hacemos Focus a uno. Así la pelea se torna mucho más fácil. Ahora estamos contra otro Kra. Como no. Un Zurka y un Esram. Este equipo sí es full daño. No tienen defensa. No tienen curas base. Así que podemos aprovechar. Primer turno. El Esram colocó unos genelitos tácticos. Se colocó perfecto como para que el Zurka le meta Rekop. Pero acá su Zurka coloca una Zanahoria que me jode bastante. Yo quería colocar un Rekop salvaje. Pero vi que locra. He estado como más regalado. Así que me doy algún que otro Peme. Un Rekop y me muevo. Los Rekop a distancia son lo mejor que hay. Menos mal que el Steamer da alcance. Y el Zurka también se puede dar alcance. Así que ese Rekop. De dos turnos va a doler. Pero bastante. El Okra mete una explosiva. No le sale crítico. Porque entré con el set full Rekip. Todo 90 Rekip. Para joderle la vida. El Esram se hace invisible. Hace invisible al Zurka. Al parecer quieren jugar un poco a las escondidas. Y bueno. Nosotros hay que esperar. Esos venenitos y explosivas. Ya me tienen un poco tocado el Steamer. Toca Guardiana. Acá intento buscar un poco al SRAM. Como siempre. Nunca encuentro nada. El Zurka acá se da full Peme. Se da olfato. No sé por qué se da olfato. Si luego ni los aprovecha. Pero ahí está. Acá como vi que posiblemente esté cerca. Me di full Peme con olfato. La trampa de inmovilización. Me jodió bastante. Estiró una percepción. Pero no encuentro al Zurka. Me tiró contragolpe. El Okra aprovecha que el Zurka está regaladísimo. Expiación casi ahora. Un ojo de topo. Y poco más. La percepción encontró a la Zurka. Pero señalé ahí donde estaba. Porque si no está ahí. No estaba en otra parte. Lord tira una espada de Chopuka. Y se mueve. Mi Zurka está un poco tocado. No tiene contragolpe. Así que si le hacen Focus. Lo puede matar. Acá el SRAM sigue estando invisible. Tira venenitos y poco más. Acá un Rezacón. Como tengo trampa de inmovilización también con el Steamer. Un doble y poco más. Ya tengo Arpo al nivel 3. El SRAM acá. Se escondió un poco. Va al Zurka. Que tira un doble. Como digo. No aprovechó el olfato. Bastante extraño. Lo que hubiera hecho yo. Es ir full por el Zurka. Tenía contragolpe. Acá. El Okra. Se come un récord de 1500 de 2 turnos. Así que aprovecho. Hago visible al SRAM. Ya que no se había movido. Le pego con todo. Me doy suerte. Todo o nada. Y acá tenemos el turno inmunidad. Hay que hacerle Focus a ese SRAM y matarlo. Acá el Okra. Le pega un poco al Sjord Lord. Le sale algún que otro crítico. No pega tanto. Pega más lo de Inti Agil. Se ve que este señor tenía Arco Cthulhu. El Arco Auto Win. Pero no se lo vi. Así que ni idea. Acá el SRAM. Lo que hace es placar al Zurka. Ya que quería aprovechar ese daño por dos. Mete un Clon. Una solapada. Lo placa bastante bien. Me gustó la jugada. Pero yo tranquilamente hago lo siguiente. Que es moverme tácticamente. Una marea. Con la Zurka. Emboscada. Tridente. Antonio. Le pega un poco. Queda suficiente tocado. Para que la emboscada salga crítica. Y el SRAM se muera. Como digo. Hacer Focus. Nos ayuda bastante. Acá la Zurka. Estando visible. Pega un poco al Lord. Bueno. Un poco. Como que lo semi-violó. Lo dejó muy tonto. Así que me doy full PMS. Con la Zurka. Tengo dos daños por dos. Una garra juguetona. Un gatito. Y poco más. O sea. Podrán ver que con la Zurka. Mucha idea no tengo. O sea. Lo uso más como Puch. Ya lo dije. Ha pasado mucho tiempo. Desde que no tengo un Zurka. Como cuenta principal. En su tiempo. La gente ya. De huesos. Un poco amarillos. En este canal. Sabrá que yo fui Zurka un tiempo. Lo tenía el 199. Aquí suerte. Me gustaba bastante. Ese elemento con el Zurka. Y me sigue gustando. Pero ya no soy Zurka. Soy steamer. Que es mucho mejor. Acá. Triente emboscada al Zurka. Una guardiana. La Zurka. Le metí un record. A mi Zurka. Así que lo mata muy fácil. Quedaría el Okra. Está bastante tonto. La Zurka también. Tiro alfato. Se da suerte. Así que bueno. Aprovechamos. Y matamos a la Okra. Esto. Ya está terminando. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos así. Comenta que te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia. Para el siguiente videito. Comparte el video con tus amigos. Para que puedan ver. Coliseos 3 contra 3. O Coliseos 1 contra 1. Te recomiendo. Cuando te suscribes. Activar la campanita. De notificaciones. Para que sepas. Cuando subo nuevos videos. Porque me pasa siempre. Y siempre lo diré. Que la gente me dice. Cuando subes nuevos videos. Hace mucho no subes. Y yo ya subí video. Ayer. O hoy. Etcétera. Una cosa de locos. Así que activa. La campanita. De notificaciones. Y nada más. Gracias por ver. El video al final. Gracias por contarme. Y que más. Nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.